Bien Miguel, conmigo Marcelo. Bueno, decían Alejandro y Rodolfo la figura de la cancha. Nacho, doblete contra River en Rosario, ahora otra vez en esta primera vez en tu regreso. Sí, sí, por suerte me tocó convertir de vuelta en doblete a River, pero bueno, acá lo importante es que rescatamos un punto porque veníamos perdiendo, pero la verdad que queríamos ganar. ¿Cuánto vale esto de ser el único invicto del campeonato? No, es una tranquilidad que te da el trabajo que venimos haciendo durante la semana. Por ahí se puede jugar como queremos, por ahí no. Pero bueno, frente había un rival muy difícil, muy complicado, y pudimos rescatar un punto porque íbamos perdiendo 3 a 1, la verdad, pero queríamos ganar, como te dije recién, y bueno, no se pudo. ¿Por qué lo dieron vuelta justamente? ¿Por qué lograron llegar al empate estando 3 a 1 abajo? Porque cuando entramos al vestuario, dijimos que jugando como jugamos los primeros 15 minutos del primer tiempo, seguramente lo íbamos a empatar o lo íbamos a ganar. Y bueno, se dio así, empezamos a tocar la pelota, empezamos a presionarlo, ellos por ahí se cansaron un poco en el segundo tiempo, y bueno, pudimos empatar el partido. Felicitaciones. Bueno, gracias. Nacho Escoco. Estás con otra de las grandes figuras.